Bueno, yo creo que hemos sido muy claros al respecto, yo creo que se alcanzó un acuerdo entre la Junta y el Ministerio sobre la base de respeto a la legalidad y de acompañamiento a la diversificación de actividad económica y de cultivos. Y precisamente se produjo una parada cuando nos encontramos con un decreto ley que no esperábamos que restauraba o que incorporaba, daba carta de naturaleza a una explotación que se desarrollaba en suelo forestal y que por tanto no podía ser convertido en suelo agrario. Una vez que eso ha sido corregido por la Junta, nuestra intención es recuperar con normalidad el trabajo con los ayuntamientos para poder acompañar el despliegue de aquellas infraestructuras municipales que permitan mejorar condiciones o infraestructuras en la comarca. Trabajo con las asociaciones de agricultores y de regantes para poder diseñar de la mejor manera posible ese proyecto, acompañar el cambio de cultivo con una aportación anual, evidentemente condicionada, como digo, al cumplimiento de todas las normas y al destino del suelo, a esas actividades agrícolas que permitan reducir la presión en Doñana y el resto de capítulos que aparecen recogidos en ese marco de actuaciones que identifican el modo en el que las organizaciones sociales o los equipos que se dedican a la investigación, los equipos académicos, nos permiten poder hacer un seguimiento puntual. Nuestra intención, como digo, es que se recupere con normalidad mañana ese trabajo preparatorio y poder tener cuanto antes hechas las convocatorias y trabajar en ese desarrollo económico y social mucho más compatible con la viabilidad del Parque Nacional, con la viabilidad de Doñana, a la vez que seguimos trabajando en lo que siempre ha sido nuestra obligación y lo que yo creo que caracterizaría en principio la iniciativa del Ministerio, que es las inversiones en materia de agua para poder recuperar la normalidad del ciclo hídrico en Doñana.